Hola, soy Rubén Brinkas de EstudioEnInternet.com En esta ocasión vamos a dar congruencia del triángulo rectángulo Nos piden calcular EF, pero no he puesto las letras todavía A ver, EF es todo, todo de acá hasta acá Eso es EF, nos piden calcular eso Ya, miren, este ángulo lo voy a llamar teta Este, como es un triángulo rectángulo, va a ser 90 menos teta Como acá hay teta, y acá 90 menos teta, para que todo sea 180 Este ángulo tiene que ser teta ¿Ven? Y la suma me da 180 90 menos teta más teta es 90 Más este 90, este es 180 Como es un triángulo rectángulo, si este es teta Este es 90 menos teta Ya, ahora quiero que vean este caso de congruencia Ángulo, lado, ángulo Ángulo, ángulo, lado, ángulo Es un caso de congruencia Ala Ángulo, lado, ángulo Entonces, si los triángulos son congruentes Quiere decir que tienen los mismos lados y los mismos ángulos Como ven, tienen los mismos ángulos, pero también tienen los mismos lados Entonces, a cada ángulo se le va a poner un único lado y viceversa, a cada lado un único ángulo Si a 90 menos teta se le va a poner 5 en este triángulo Como este triángulo Como este triángulo es congruente a este Entonces, a 90 menos teta, también se le va a poner 5 Esta distancia va a ser 5 Borramos Y ahora miren A teta se le va a poner 8 en este triángulo Como los triángulos son congruentes A este teta también se le debe poner 8 Entonces, ponemos acá Y lo que nos pedían era EF O calcular EF Y es la suma, ¿no? De esta distancia Más esta distancia 8 más 5 de EF Va a ser igual a 8 más 5 Este va a ser igual a 3 Y esa sería la respuesta Bueno El problema es muy sencillo No se olviden de ver siempre el paso de congruencia Este es ángulo, lado, ángulo Si identifican el caso de congruencia Ya el problema prácticamente ya les aleja Simplemente ven aquí Que a cada ángulo se le pone el mismo lado Por ejemplo, a teta se le pone 8 Este teta también se le pone 8 A 90 menos teta es 5 Este 90 menos teta también es 5 Esta es la clave para resolver este problema Bueno, muchas gracias por ver este video No olviden dejar sus comentarios y dar me gusta Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!